¡Muy buenas a todos gente! Aquí NET, bienvenidos al Rey de la Pista en su versión para Shadow Down, donde la semana pasada el aspirante dragón se convertía en el nuevo rey, derrotó al Rey Mauro, así que el Rey Dragón, ahora Rey Dragón, ha cogido la corona, se ha sentado en el trono y desde ahí va a pelear contra el aspirante Dani, que viene a intentar arrebatarle la corona. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? ¡Vamos al combate! Comienza Dani el combate con su Trinitar y el Rey Dragón empieza con Silveon, Trinitar planta la Tormenta de Arena en el campo, Dani retira a su Pokémon, mete a Mungus y Silveon usa Paz Mental, se sube el ataque especial y la defensa especial en un nivel. La Tormenta de Arena le quita vida a ambos Pokémon, pero a Mungus lo ha recuperado con el objeto Lodo Negro, recibe ese Pozarrón de Silveon, le tira un Espora y consigue dormirlo, así que ahora Mungus va a poder hacer lo que quiera con ese Silveon. Dragón retira a su Silveon, mete en el campo a Skarmory, Dani también ha retirado a su Amungus y mete en el campo a Gardevoir que copia la habilidad Robustez de Skarmory, pero con la Tormenta de Arena ha perdido un poquito de PS rompiéndole la habilidad. Mega Evoluciona, Meagardevoir usa Pozarrón, ataque que le baja más de la mitad de la vida a Skarmory que cuela las trampas rocas en el campo de Dani, mucho cuidado ahora porque de un segundo Pozarrón, Skarmory queda debilitado a manos de Meagardevoir y Dragón ha perdido a su primer Pokémon que es Skarmory, entra ahora a Excadrill por parte del Rey Dragón, Dani retira a su Pokémon, mete en el campo a Alomomola, mi querido amigo Alomomola recibe ese Cabeza de Hierro de parte de Excadrill y pierde un poquito de vida por culpa de la Tormenta de Arena, recupera con Restos, Dragón retira a su Pokémon, mete en el combate a Silveon, Silveon que está dormido y se está echándola, si esta mete Dani a Noiver, mala predicción, pierde un poquito de vida a su Pokémon por culpa de la Tormenta de Arena y Dani tiene que retirar a su Pokémon y meter en el combate a Excadrill que pierde un poquito de vida por culpa de las trampas rocas, pero Excadrill la puede quitar tranquilamente ya que Silveon está dormido, se acaba ahora la Tormenta de Arena, usa Giro rápido, golpe crítico que le baja un poquito de vida a Silveon, y ahora no hay trampa rocas y de un Cabeza Hierro, Excadrill tumba el Silveon del Rey Dragón, Rey Dragón que mete en el campo ahora a Rotom, Dani lo retira, retira a su Pokémon, retira a Excadrill, mete en el campo a Amungus que aguanta sobradamente bien ese Hidrobomba de parte de Rotom, además recupera vida, gracias al objeto Lodo Negro, Fuego Fatuo que lo falla a Rotom, Fuego Fatuo como siempre, Spora de Amungus contra Rotom, Rotom que también se va a dormir, puede hacerlo porque Silveon ya ha caído debilitado, entra ahora Charizard al combate, retira a Dani a su Pokémon, mete en el combate a Tiranitar que planta la Tormenta de Arena, pero si es Charizard es Charizard ahí, que de momento no lo sabemos porque lo retira Dragon, mete en el combate a Rotom, Rotom que recibe ese roca afilada de parte de Tiranitar que le baja muchísima vida, Rotom está dormido, Dani retira a su Pokémon y mete en el combate a Mega Gardevoir, Mega Gardevoir que tiene delante a Rotom, dormido, pierde vida por culpa de la Tormenta de Arena y Mega Gardevoir le puede hacer mucho daño con ese Bozarron, ahí está, Rotom también que ha debilitado por parte de Dragon, Dragon ha perdido 3 Pokémon así que lo tiene bastante difícil por ahora, entra Excadrill a defender de Mega Gardevoir, Dani retira a su Pokémon y mete a su Excadrill, a Excadrill de va a caer un cabeza de hierro, rompe el globo Helio, así que ahora es débil a los Terremotos, retira a Dragon a su Pokémon y mete a Galvántula, Galvántula que se come ese Terremoto de parte de Excadrill, Excadrill va a golpear primero pero la Tormenta de Arena zarandea a Galvántula y lo debilita, entra ahora el Excadrill de Dragon que tiene la habilidad Rompe Moldes, el Excadrill de Dani se adelanta porque tiene la habilidad Impetua Arena, le dobla la velocidad bajo la Tormenta de Arena, entra a Charizard en el combate, le cae un Terremoto de parte de Excadrill que pensaba que iba a Mega Evolucionar pero no, ha sido así, usa Puño Fuego, así que es Charizard X pero no ha querido evolucionar, cae debilitado, Excadrill entra ahora por parte de Dani Noiver, Charizard que tampoco Mega Evolucionar recibe ese Cometa Draco muy potente de parte de Noiver y cae debilitado, Dragón no le quedan más Pokémon y Dani se lleva la victoria. Gente pues aquí tenéis otro combate del Rey de la Pista donde hoy ha caído Dragón debilitado, ha tenido un reinado muy cortito y tenemos nuevo Rey de la Pista que es el Rey Dani, y Dani gente ya está esperando a su primer rival en este reinado que empieza hoy y ese rival saldrá elegido entre todos los que comentéis abajo en los comentarios, Dani te reto, yo vendré mañana para decir quién es el aspirante así que gente os deseo mucha suerte, a todos si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like, dejadme un buen comentario y nos vemos en el próximo vídeo, adiós